Amigos de YouTube aquí con otro video de Metro's Look Attack En este caso pues venimos a hacer el mejorando del armado No es cierto, ¿verdad que no? No lo es porque si lo iba a hacer Pero luego hoy en el tiro gratis me salió Esta pinche puta madre wey Que todo, a la verga wey que rico wey O sea bien chingón este chavo Este si lo voy a usar en algún deck ya veré como Pero si lo quería y ya lo obtuve No lo obtuve en dos tiros de 10 Pero lo tuve gratis así que ya es lo mismo Y por cierto ya salió esta puta madre Que me da un chingo de asco Un putero 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 de asco Porque no mames wey O sea está muy pendejo que cueste 600 de AP Y aparte pues obviamente Es sin habilidades ni nada Y todavía tiene índice crítico La distancia Este la potencia Y más ataques O sea es una mamadota wey Ni siquiera le voy a hacer video a esta madre Y en platino Creo que va a costar como unos 400 wey Que puto asco wey ya De verdad que MSD volvió wey No mames que puto asco wey Pero bueno vamos a lo que vinimos No obviamente este Aquí nuestro compañerito del dorado Y sé que a muchos si les va a gustar O sea y me van a estar diciendo Que no mames wey es un pendejo Y bla 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 Que de todos modos lo vas a sacar Pues obviamente lo tengo que sacar No porque yo quiera Sino porque el mismo evento me lo da Yo digo que va a ser de ranking Dura 5 días Pero pues muchos dicen que va a ser de puntos Y que no sé qué Que uno es de puntos y uno es de ranking Como siempre Pero pues ya van 2 3 de ranking seguidos creo No 2 Y así no Entonces pues a ver que procede Pero igual Lo quiero jugar por Portaman Rojo Por la preciosa Red Day Obviamente Que es el objetivo principal del evento Claro que si Y pues el profesor Por el profesor que también va a salir En el cram En el cram Va a salir en su pick up Y todo ese pedo Pero bueno De verdad que dije No mames Como vergas Haces esto SNK Te pasas de verga Van a ver un chingo No puedo dudar Que van a ver un chingo Ahorita están los monos En el online Pero ya encontré Una manera de chingármelos Pero wey Apuesto que la mayoría De los pinches decks O casi todos O todos Van a tener al pinche big young Y a la puta madre ¿Sabes que más me va a dar asco? Cuando le pongan El ¿Cómo se llama? Cuando le pongan Esta madre ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El soporte de la enfermera Wey Va a estar horrible Wey Así Que asco Wey Peor que me se debe Hacer esta puta madre Y no voy a cambiar La opinión Si la siguen cagando así Pues Ya ya Bueno para mi ya murió El juego técnicamente Pero solamente lo sigo jugando Porque Pues quiero hacer los videos Que me faltan Y todo ese pedo Pero yo luego Ah chinga tu madre Ya no X Verga wey Si es cierto Cambia su Esta madre Vamos a ver primero Su ataque corto alcance Su ataque largo alcance Y su ataque especial Wey que lo eleva Y luego tiene un ataque especial En el aire Que es como el de Casey Dice Este aire Este aire Que protege Reina de arena Se autoproclama Una persona dorada Su traje dorado Con poderes Puede ser útil En materias en tierra Y aire Es una verga El pinche dorado Como lo amo Es una de las pocas unidades Que ha salido Que son como un Resprite Por así decirlo O sea Que toman un sprite Y lo modifican A su gusto Que me ha gustado No se porque Me gusta el dorado Es Muchos no les gusta Pero pues a mi si me gusta Su primera habilidad Es reforzar velocidad Y el movimiento Aumentará un porcentaje Así va cambiando Y ya lo saben Bla 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 Uff Pero bueno No mames wey No me veas Que me quedan Poquitos monos A la verga wey Es neta A mi me quedaban Más pollos wey Que pedo Tenia como 150 Que mierda La segunda habilidad Es reforzar armas Aumenta la potencia De los ataques Un porcentaje Si algo no me gusta Es que por ejemplo A veces haces una fórmula O algo así Y le pones un item Bla 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 Como que se consume Varias este Varios items Aparte de los que están allí De los que se muestran Hay varios que no se muestran No se porque eso Me caga horriblemente Solamente se muestran Tres de los items Que se necesitan Para una fórmula Por ejemplo este Hay veces que pide más Aparte de eso Y me caga wey Porque no se ve Ni que te están quitando Y puta madre wey Yo tenía ratísimo Que no veía La de Garfield wey Y te la están pasando En la tele Bien chingona Esa puta madre wey Wey también tenía Más palomas Chinga tu puta madre A ver si Pinche juego Pendejo wey Ya se trabó esta chingadera Ya se trabó a huevo Su tercera habilidad es Don Dorado Aumenta el número De ataques especiales Aumenta la potencia De los ataques especiales Son porcentaje Don Dorado Es una vera Ay wey es que estoy Viendo la tele Y se me pendejo Añisimos Y me la de pinche Garfield Como cuatro años Más o menos Lleva la verga No te trabes Si te acabo de reiniciar Que mamada Con esta chingadera No te trabes Wey Su cuarta y última habilidad Es evasión de emergencia Probabilidad de 10% De evitar ataques enemigos Esto solamente es en la tierra Si no me equivoco O sea no con esto en el aire Si va quedando Bla 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 Ahora vamos a mejorar Las sus habilidades Que me voy a quedar sin dinero Oh mi dinero No 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 Ay mi dinero Wey Me duele Me duele No quiero que baje De No Más No Más de 999 999 No Mi corazón llora Puta madre Si se preguntan Alguna vez Bueno si se han preguntado Alguna vez ¿Por qué ¿Por qué me salgo Este Y vuelvo a poner Una vez que Mejoro sus habilidades Es porque a veces No se muestra Cuando le mejoras Sus habilidades Hasta que pues Obviamente lo sacas Y lo vuelves a meter Así como el pene Digo ¿Qué? Mi dinero Wey Estúpida Mi dinero Idiota Coño Deja de darle El pinche caracol Wey Ya va a bajar Wey No 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 me hagas esto No me hagas esto No Por favor Que no baje No 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 Ay el puto caracol No Mi dinerito, wey ¿Por qué? Pinche pobreza Y sigue bajando Mi corazón llora, wey No Mi dinero, wey Pero bueno Entonces así queda, ya saben Y cambia su ataque especial Cuando sube, dispara Creo que eso es todo Ah, y antes de hacer su segundo especial También dispara Y en la opinión de la unidad Es que creo que es una unidad buena Solamente que es, pues, obviamente Mala contra los antiaéreos Pero, pues, por ejemplo Si no lleva un iron o cana O cosas así Está muy buena Porque no le pegan Y, pues, él sigue haciendo daño, ¿no? Está chingón Lo que no me gusta Es que después de hacer su especial Se regresa otra vez Hasta el principio O sea, hubiera estado chido Que haga como Casey Que nomás Y regresa Pero bueno Espero que les haya gustado el video Realmente quería esta unidad Y, pues, nada más nos falta el profesor A ver si lo consigo en la próxima En el próximo pick-up Pero bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos en la siguiente ocasión ¡Gracias! ¡Gracias!